que tal amigos como están hoy vamos a hacer una un saca bombillo casero vamos a usar un tubo pvc bueno serían dos tubos dos tubos para poder sacar la bujía para poder desenroscarla y volverla a poner esto va a servir para cualquier tamaño de bujía con una altura como de 1 o 2 metros ya tenemos el tubito bonito y el otro lo vamos a dar más corto que este por eso vamos a medirlo un poco más corto que este por eso vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.